La posición de Veolia a las asociaciones de pagadores es una posición o un mensaje de tranquilidad. Los hemos tenido en cuenta y los queremos seguir teniendo en cuenta, de acuerdo a que vayamos avanzando en esta actividad de podas, que es una actividad de poda de árboles que quiero que tengan claro, es una actividad que se va a prolongar por el largo de los años. Esto no es una actividad finita de un contrato de uno o dos años, o tres o cuatro, va a ser en el tiempo. Eso lo que quiere decir es que van a haber oportunidades para la vinculación, obviamente de acuerdo a unos protocolos de vinculación que tenga la empresa que lo está haciendo en este caso. Ya se le han solicitado hojas de vida, pero sí quiero también dejar muy en claro que no lo tomen como una amenaza, o sea que Veolia llegó a desplazarlos, a borrarlos o a quitarles oportunidades porque eso no sucederá. Ahora, las zonas donde estamos haciendo las podas son unas zonas que nosotros nos dice la norma o la ley o los inventarios que es donde tenemos que intervenir, que obviamente es en avenidas, obviamente es en la parte del comercio, obviamente es en los barrios, en los parques, etcétera, etcétera. Es donde nos diga el documento PEGIRS que está hecho para el CLUS. Es básicamente nuestra posición. Y quiero también que quede presente de que siempre estamos dispuestos al diálogo, respetuoso, claro que sí, a escucharlos, a entenderlos también. Entendemos que son grupos, son asociaciones, son comunidades que están a lo largo de los años ya establecidas. No podemos llegar a irrespetarlos, no podemos llegar a vulnerarlos. Pero sí, pues tenemos nuestros tiempos y nuestra forma de trabajar. Es básicamente el mensaje de Veolia para las asociaciones de podadores de Barranca Bermeja. ¡Gracias!